El puente metálico yo creo que es un ícono de la ciudad y a mí no me gustaría, pues obviamente toca hablarlo en consenso con los monterianos, quitarlo ni desmontarlo, sino más bien adaptarlo que sea un puente peatonal, un puente peatonal muy bonito, muy verde, también con unas estructuras ligeras que se puedan poner ahí con el fin de tener un comercio, generar una reactivación económica dentro del mismo puente y que todo el mundo pueda mirar ese gran paisaje que tenemos allá. O sea, miren, nosotros tenemos que hacer lo que sea para atraer mercados turísticos a la ciudad. Y yo creo que ese ícono que nosotros tenemos ahí va a ser fundamental.